Gracias por la paciencia La presentación de hoy es una obra que es una suite, es una serie de movimientos que tiene que ser programáticamente y en este caso se llama Cáctiles de Criaturas, o sea cáctiles de Criaturas que está basada en varios poemas de San Francisco escribe, que se recita toda la mañana cuando está haciendo el cielo, la tierra, la luna, la iglesia y a todos los escribidos En este caso tiene seis movimientos, el prólogo, el segundo es un hermano solto, el tercero es un hermano luna y tresas El cuarto es un hermano solto, el segundo madre tierra y uno luna Esta obra fue llenada de una banda al profesor Chico Uno El cuarto es un hermano solto, el tercero 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 es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!